Con esta vista maravillosa, ¡comenzamos! Este es el review de la batería portátil Adata PT100 desde el maravilloso restaurante Playa Blanca en Barra Vieja, Guerrero. ¡Comenzamos! Pues bueno, después ya de una semana de uso de esta batería portátil, les quiero mostrar cómo puedo cargar dos teléfonos al mismo tiempo, tanto como un Android como un iOS de Apple, un iPhone. De hecho aquí podemos ver, aquí se alcanza a ver, está cargando el simbolito del rayito en este iPhone y aquí igual, en este Android con un rayito. Y bueno, después de probarlo, se puede observar de que la batería portátil no nos carga hasta los 5 veces, nos carga hasta 4 veces y eso ya sí como queda. En este caso este, que es de 1900 mAh la batería, sí lo cargó hasta 4 veces. En el caso de con el teléfono que se está grabando, que trae una batería mucho más grande, no llegó hasta esta cifra, solo lo cargó 3 veces y medio, 3 veces, un poquito más de 3 veces y medio. Así de que bueno, pues dicen una cosa la publicidad, pero realmente ya la práctica es otra. Así que, pues se las recomiendo, pues sí, nada más tienes una lamparita, pues si se les va la luz, tienes una lamparita, como ya se las mostré en el video con el unboxing, y tiene diferentes funciones que digo, pues sí sirven de algo. Si se les va la luz en su casa, pues sin duda, la pueden utilizar. Así que, no carga 5 veces, pero para sus teléfonos, 3 veces, digo, son suficientes para un día de uso. Sí, lo pueden usar. Ah, la carga de esta batería, la batería, se tarda, con un cargador de 2 Amperes, se tarda 8 horas, 9 horas aproximadamente. Con un cargador de 1 Amperes, se va a tardar mucho tiempo, así que no les recomiendo que lo hagan con 1 Amperes. Si su cargador es de 2 Amperes, fantástico. Les pueden dejar esto cargando toda la noche, e irse a trabajar, llevarse su pila con su cable, conectar su teléfono, y les dura sin problemas hasta 2 días. Así que bueno, soy su amigo eSoporter, para el canal que ya todos los conocen. Suscríbanse, denle like, manita arriba, y denle like, y así puedo hacer más videos aquí en lugares para el Isaacos de México. Así que, gracias, suscríbanse, bye. Y bueno, también quiero darle una felicitación enorme, 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 como el mar, a mi amiga Annie, que hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades. Este, sigue haciendo videos, y nos vamos a ver muy pronto. Bye. 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 Bye.